¡Gracias! Bien, pues esta primera mesa es CIVISMO. El Cintancibismo es una iniciativa para el fomento de la sociedad civil en España y el ejercicio de las libertades económicas y sociales. Organizan grandes informes al año. En el Día de la Liberación Fiscal, el Índice de Libertad Económico. Hablan y muestran con pruebas cómo el contribuyente medio español tiene que trabajar 27 años de su vida para cubrir todos los impuestos. Se va a presentar un vídeo y ahora doy paso a los ponentes. CIVISMO Mucha gente me pregunta, ¿qué es CIVISMO? ¿Para qué sirve? Y yo les digo, CIVISMO es un cauce de participación ciudadana para que seamos más libres. ¿Qué es el CIVISMO? Si los ciudadanos ejercemos nuestra libertad, y eso es lo que fomenta CIVISMO, sin ninguna duda los políticos nos van a hacer más caso. Queremos que el Estado reduzca su peso y que la voluntad del ciudadano tenga más protagonismo en las decisiones públicas. Para eso sirve CIVISMO. CIVISMO ha conseguido aglutinar muchas voluntades para que al final, a través de los medios de comunicación, seamos mucho más escuchados. Y no necesariamente la gente que más chilla es la que tiene razón. Muchas veces la gran mayoría silenciosa es la que necesita ser más escuchada. Y para eso está CIVISMO. CIVISMO es un cintán, es decir, un catalizador de ideas y acción, que lucha por conseguir una sociedad civil más activa, un ejercicio de libertad personal y defensa de una economía más libre. El Estado debe compartir su protagonismo en el ámbito público con los ciudadanos. Es necesario que la sociedad disponga de foros que verteblen la inteligencia de las personas. La vitalidad económica y social de los países más prósperos se fundamenta en la fortaleza de la sociedad civil. Sin ella, la democracia pierde calidad. Las libertades quedan constriñidas y la economía pierde pulso. Creemos que la libertad de las personas en acción es la mayor fuente de riqueza para un país. Precisamente por defender la libertad y la sociedad civil, civismo es partidario de que el Estado intervenga en economía solo los necesarios e imprescindibles. Una crisis es una ocasión de pensar de manera distinta las cosas que vemos habitualmente y que no pensamos en situaciones normales. Pensiones, sanidad, educación, todo tiene que proveerlo el Estado a través de impuestos o hay una parte de esos servicios que se puede proporcionar el ciudadano. Esto tiene que ver con el reparto y la equidad social en el país. El que apuesta por las libertades individuales es el que hace progresar la comunidad. Lo cual no es estar a favor de la desigualdad, del multiculturalismo, de los privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no. Es estar en contra del exceso de regulación y tampoco estar a favor de la ley de la CELPA. Liberalismo viene de libertad. Y la libertad es, primero, antes que nada, tolerancia. Respeto por la diversidad que es con natural al ser humano y a la sociedad y ganándolo para el pensamiento y la cultura de la libertad. En la época de las máximas libertades cívicas asistimos a la paradoja de una descarada parcialidad. Pero una parcialidad muy interesada porque, casualmente, se está del lado proteccionista. O sea, lo más antagónico a la práctica de la libertad individual. Lo que hace la entidad más solidaria del mundo, que es una familia, es lo que tiene que hacer un Estado. Lo que tiene que hacer un Estado es gastar menos de lo que ingresa. No intentar buscar ingresos que justifiquen lo que gasta. El español que nace hoy, nace debiendo 28.300 euros, aproximadamente. Ese convencimiento de la sociedad de que el Estado tiene que ser responsable de los ciudadanos, como dicen en Francia, de la crèche a la tomba, de la cuna a la tumba. Es decir, toda la vida del ciudadano tiene que ser vigilado y el Estado tiene que estar siempre disponible a facilitar las cosas. Pues es precisamente lo que hoy no se lleva y lo que hoy hace a los países poco competitivos. No queremos políticos cortoplacistas. Queremos políticos que piensen en el largo plazo. Porque el largo plazo es el que al final beneficia a las personas, beneficia a la sociedad, beneficia a todos. Y sobre todo, lo que queremos es que la política económica que impongan, que sea una política que fomente las oportunidades. Queremos un Estado pequeño y posibilitador. Porque los que generan riqueza no son los políticos. Son los ciudadanos cuando las condiciones que encuentran son las óptimas para hacer negocios, para emprender. No somos súbditos, somos ciudadanos libres. Muy buenos días a todos. Con particular alegría estoy aquí. Ver tanta gente joven que a libertad bulle en esa sangre joven, pues bueno, a nosotros que ya tenemos una cierta edad, pues la verdad es que nos llena de regocijo, nos ilusiona. Bien, como vemos ya, no quiero emplear tiempo y os voy a contar un poquito cómo va a ser. Vamos a hablar de competencia, vamos a hablar de la competencia fiscal, competitividad fiscal. Y yo voy a hablar de la parte más de la persona. Luego hablará Diego de un panorama más comparativo entre países y de competitividad ya más económica. Y luego hablará, para mí, el mayor héroe de la libertad en España, que es don Pedro Suárez Girón, represaliado por ser demócrata y al que se le impidió ser diplomático después de haber aprobado las oposiciones, que me cabe el orgullo de decir que es uno de los fundadores de civismo. Muy bien. Pues bien, mi pequeña ponencia, voy a tardar poco, un cuarto de hora o así, digo tranquilidad, voy a hacer una frase que la resume y luego la voy a desarrollar. La competencia de cada persona exige el ejercicio de la libertad mediante una apuesta creativa por la singularidad en que cada uno encierra, por la competencia singular que cada uno encierra. Cuando una persona desarrolla lo mejor que tiene es cuando tiene su competencia más desarrollada. Y os voy a decir una cosa que me entristece mucho, profundamente, advertir muchas veces entre la gente más joven. Yo he sido muchos años profesor universitario. Y me ha entristecido mucho advertir tantas vidas no vividas por no haber desplegado la libertad personal. No atreverse a asumir un proyecto propio lleva a resignarse a ser uno más de los demás. Es cierto que sin diferenciarse del resto resulta más fácil ser comprendido, aceptado. Los nuevos manipuladores sociales que han crecido como hongos, ahora es la época de los hongos, yo soy navarro y ahora todo el mundo va por los hongos. Pues bien, los nuevos manipuladores sociales reclaman con eslóganas de diseño, eslóganes que no encierran razones sino emociones, a que estos sean los nuevos dogmas. Los nuevos dogmas ahora a veces es despertar una emoción. Dogmas que además nos quieren imponer a cumplir. Hoy pensar distinto y atreverse a manifestarlo puede resultar incómodo. Ahora los nuevos demagogos aplican etiquetas que descalifican a quienes se desvían de lo que ellos establecen como lo admisible. El precio que se paga por esta falsapá de no sentirse errado o despreciado es convertirse en un individuo anodino. Un punto más, un elemento más de una muchedumbre homogénea, indiferenciada, todos iguales, totalmente inmanipulable desde el marketing de los traficantes de la seducción, que es como yo llamo a algunos populistas, los traficantes de la seducción. Yo os puedo decir que si habéis estudiado un poquito marketing, sabéis que si todo el mundo fuéramos iguales, con muy poquito esfuerzo, eso a todo el mundo le convence a la vez. Sin embargo, una sociedad que es diferenciada en sus personas, eso es muy difícil de conducir. Y esa es la sociedad rica, la sociedad que potencia las mejores cualidades del hombre. No hay una sociedad de hormigas iguales, ¿no? Para eso sí que hay una reina que vive muy bien, pero los demás bien. La cobardía que supone la renuncia a la búsqueda y desarrollo de las propias potencialidades comporta la tragedia de una vida frustrada y sin sentido, encadenada a ser parte de la corriente de la gran mayoría, tantas veces manipulada. Como no somos súbditos sino ciudadanos, lo habéis visto en el vídeo, ser uno mismo debe llevar a enfrentarse al estratos quo, socialmente admitido cuando éste destruye nuestros referentes esenciales. El mayor tesoro, ese que hace al hombro de mejor persona, exige activar los resuartes que conforman nuestra identidad única e irrepetible. Deberá seducirnos la aventura de descubrir qué valores son aquellos que más nos convencen y fomentar nuestro carácter singular. Hay que buscar, encontrar y desarrollar las cualidades más personales, esas por las que la vida resulta un proyecto apasionante y se convierte en un reto grandioso. Merece la pena poner a trabajar nuestras facultades más nobles para conseguir la mejor versión de uno mismo. Tener miedo a ser diferente es una traición a la condición humana. Lo que de verdad debida asustar es convertirse en un alienado más, un muñeco en serie al que puedan manejar los profesionales de la demagogia. Poseer una identidad distintiva y ejercerla es un desafío que conduce a una vida lograda. Esta existencia resulta fértil porque nos realiza y reinventa de un modo coherente, sin ceder al capricho insustancial del relativismo que no respeta aquello que cada conciencia considera significativo. El ejercicio de la libertad es la llave que aviva la potencialidad existencial para realizarnos y ser personas plenamente felices. Sin embargo, no basta con querer ser libre. Hay que tener carácter para no dejarse arrastrar por los engaños irresistibles que nos acechan. No solo se debe estar en guardia frente a la manipulación que puede venir a través de los medios de comunicación. También hay que evaluar las propias fantasías. Me refiero a dejar volar nuestra imaginación hacia escenarios que no dependen de nuestro tesón, sino de circunstancias fortuitas. El futuro de cada quien depende, sobre todo, de uno mismo. Creer que la fatalidad o la suerte son determinantes encamina casi siempre al infortunio. Lo óptimo para ser auténticamente libres es tomar aquellas decisiones que más contribuyen a realizar nuestras vidas de acuerdo a nuestros singulares parámetros. El fruto del desarrollo de la propia libertad siempre despierta una genuina alegría, aunque a veces las lágrimas surquen nuestras mejillas. Ahora hay un tema... Cuando nosotros éramos muy pequeños, Pedro y yo no teníamos tanta televisión, tanta imagen... Y sin embargo, yo ahora veo que en la imagen a veces es un peligro. ¿Cuántas veces una imagen impide un pensamiento? Es una cosa que a mí... Ahora, los vehículos más perniciosos para nuestra libertad son los medios de masas. Y además es difícil escapar del influjo. El consumo es curioso. El consumo televisivo en España, por ejemplo, es de cuatro horas once minutos por ciudadano. Y yo que no veo más que un trocito para inducir el sueño después de comer de telediario, otro, si no veo nada, otro en lugar de cuatro horas supongo que está viendo ocho. Y no digamos los niños que van a casa y para que la dejen pasar a los padres les ponen. Eso es alienarlo. Cuando todo el mundo come lo mismo, piensa lo mismo. Y cuando digo comer, traga lo mismo de la televisión. Por eso, si queréis tener personalidad distintiva, buscar vuestras propias fuentes para ser más vosotros mismos. Yo creo que un libro siempre reflexiona y de un mismo libro cada uno puede pensar razones muy distintas. Sin embargo, la imagen te obceca, te ciega un poco. Lo digo porque uno no puede ser competitivo si es igual que los demás. La competitividad surge de la diferencia siempre. Igual digo de los libros. El 50,5% de la población no ha comprado un libro en los últimos doce meses. Patético. Así como la lectura conlleva con frecuencia un filtro de análisis razonado que nos protege de seductores engaños, los productos audiovisuales se engullen inconscientemente sin críticas. No digo que no puedan ser grandes vehículos para hacer pensar, pero muchas veces no lo son. Y ahí uno tiene que estar alerta. Porque a mí el otro día me decía Vargas Llosa, el único premio Nobel que realmente se ha manifestado por la libertad. Os he de confesar que estábamos en una cena, Pedro y yo, yo creo que era en el Café Gijón, y todavía no se lo habían dado, pero estaba anunciado. Y nos decía Mario Vargas Llosa, no se han enterado de que creo en la libertad los suecos, porque si no igual me quitan el premio. Bueno, pues lo que os quería decir, que lo decía con un toque de humor, lo que os quería decir es que muchas veces se piensa poco y se ve mucho, pero lo importante para ser es pensar, tener nuestro propio pensamiento bien desarrollado. Y en esa ocasión me decía, es una pena que hayamos hecho, él me decía, en lugar de la cultura que tenga un valor racional, le hemos hecho un entretenimiento, y lo que importa es divertir. Bueno, ahora para divertir todo vale en televisión, los reality shows, emociones fuertes, lo que haga falta, ¿no? Tertulias en que el más agresivo es el que gana, bueno, ya sabéis más que yo. Este tipo de programas son equiparables a la fina aguja con la que nos inoculan inadvertidamente muchos estereotipos que abocan de un modo singular, un unitario a quienes no estén alertando. Yo me acuerdo de una frase que leí en Walter Lehmann, dice, cuando todos piensan de la misma manera, nadie piensa. No seáis cómplices de eso, ser distintos, ser más vosotros mismos. Cuando todos piensan de la misma manera, nadie piensa. Cuando la sociedad se convierte en un universo de clónicos, ya sabéis que los clónicos, si los cruzan en biología, tal, no son fértiles, ¿no? Pues me decía, cuando la sociedad se convierte en un universo de clónicos, la manipulación está servida y la perversión populista se hace con el control absoluto de nuestras vidas. Esta nueva tiranía combate con sutileza a quien se esfuerza en ser coherente con una identidad diferenciada, con lo que ejercer la libertad se convierte en una misión abnegada. Este totalismo igualitario, a mí me da miedo la palabra igualitario, ha encontrado en los medios audiovisuales, redes sociales incluidas, el arma más nociva para alienar primero y controlar después a aquel que no se proteja de tanta invasión de su intimidad y privacidad. La privacidad es muy vuestro. No os dejéis robar la identidad e intentar que no... Eso de... Si usted no tiene nada que ocultar, ¿por qué no se deshunda? Pues no, yo tengo mi privacidad, tengo mi identidad. Y si uno no cuida el que lo que es privado es privado, al final se siente en una urna de cristal y vive de acuerdo a lo que puedan mirar o pensar los demás. Le condiciona. Por eso yo defiendo la privacidad y defiendo también todo aquello que respeta la intimidad porque en el fondo es proteger la propia identidad. Ya he llegado a las dos terceras partes, o sea que no voy a alargar mucho más, lo digo para que tengáis paciencia. No permitáis que nadie piense por vosotros porque si lo hacéis, también decidirán por vosotros. Tenéis que ser participativos. A mí este congreso me da una gran alegría. Un sábado por la mañana, aquí estáis vosotros, ¿no? Temed a que os hagan tragar el pensamiento único. Nuestro país necesita disidentes, descontentos que reflexionan. No olvidéis que la libertad no os la dan otros, sino que es un don que hemos recibido cada hombre o mujer al nacer y que hay que conquistar cada día. Porque tenemos los derechos inalienables en nuestra persona. Aceptad una época en la que antes las cosas eran predecibles. Ahora ya no. Aceptad que vais a navegar toda vuestra vida en la incertidumbre. Bertrand Russell decía que los ignorantes están siempre completamente seguros de todo y los inteligentes son los que están llenos de dudas. La cultura del no riesgo hace ver como una amenaza intolerable todo aquello que pueda modificar nuestra pacible situación. El miedo al cambio es algo congénito de la naturaleza humana, pero sin cambio no hay crecimiento y si lo superamos tendremos a crecer por dentro a lo grande porque nos atreveremos a retos sublimes. Yo os digo que las coordenadas para manejarse en la incertidumbre es la intuición. Solo aquellos que logran ver lo invisible pueden alcanzar lo imposible. La ilusión, todo gran proyecto depende de un sueño, luego depende de que la cabeza enamore al corazón y el corazón seduzca a la cabeza. También el capital creativo que determina la competitividad de un país es otra cualidad en donde lo que cuenta es la inteligencia creativa de los ciudadanos. Para ser creativos, que es lo que se refiere a esta primera ponencia, hay que ser libres. La mejoría de nuestra competitividad ya no viene por hacer más de lo mismo y de hacerlo más barato. Ya están los chinos, me parece, para eso, sino para reinventarnos y lograr algo distinto. El futuro de un país reside, sobre todo, en tener ideas nuevas en el mundo de los servicios y la capacidad emprendedora de su gente. Para descubrir qué tenemos que hacer conviene elevar nuestro ingenio e intentar descubrir nuestras cualidades distintivas. Los convencionales y los budócratas nunca conquistarán el mundo. Kevin Nelly decía que la riqueza surge de la innovación, no de la optimización. La postura de emplear nuestra energía en mantener lo que ya tenemos o en asegurarse la vida con una labor ínfima respecto a las propias capacidades es frustrante. Yo recuerdo estaba en la universidad y había una alumna con su padre que la había acompañado, la había llevado y me vio a mí y dijo señor catedrático, usted tendría que convencer a mi hija que ahora que va a acabar de hecho que hay unas oposiciones en el pueblo de ordenanza del ayuntamiento estupendas. Y se le veía a una chica con una mirada inteligente y dije qué insensatez a una persona que tiene un gran potencial por la seguridad de tener un sueldo toda la vida, un trabajo miserable e frustrante. El padre prefiere esa seguridad a que sea una gran abogada que grandes causas legítimas las pueda defender. Tener la vida asegurada no es todo en muchas ocasiones, es el camino al empobrecimiento personal y a la frustración. Vale más la pena afrontar la conquista de estas nuevas parcelas que nos proporcionan enormes satisfacciones. Es el saber que dijimos nuestra propia vida y que estamos haciendo crecer nuestro talento. Es triste que en España se vea el fracaso como un sanbenito que le cae al que intentó atreverse y erró. En Estados Unidos es al revés, es parte de la experiencia. La pequeña anécdota de aquel que le nombran director general de una gran división y por muy pocos años y él mete la pata y endeuda la compañía en un desastre y toc, toc, llama a la puerta del presidente ejecutivo y dice señor presidente me ha equivocado yo creo que me tengo que ir y el presidente de la compañía dice ¿Está usted bromeando? Después que hemos gastado 10 millones de dólares en su formación ahora nos dice que nos quiere abandonar. ¿Me entendéis? No os tengáis miedo equivocados y además a vuestra edad es parte del aprendizaje. Y voy acabando ya. En esta época de incertidumbre en la que estamos viviendo el capital más importante de la nación es la suma de talento de sus ciudadanos. Como dicen Ritz-Restrell y Nordstrom los nuevos vencedores serán quienes generen ideas sin capital y los nuevos perdedores los capitalistas sin ideas. Todos debiéramos identificar nuestro talento esencial mirando en nuestro interior. Tan descubrir nuestras potencialidades debemos atrevernos a tener el valor de ser capaces de tomar decisiones y asumir riesgos. La sensación autocomplaciente actúa a modo de anestésico invitándonos a conformarnos. Pero la vida se disfruta más cuando llenamos cada instante de proyecto de voluntad de vivir de tensión hacia lo que queremos de atreverse a la acción de decidir que sí ante una causa que lo merece. Crear una empresa alumbrar una nueva actividad generar puestos de trabajo son retos que implica dejar atrás la tranquilidad pero os aseguro que es una realización profesional que llena la vida de genuina alegría al saberse hacer algo grande por los demás. Les cito tres frases que una vez me dijo López de Arroyo Urtúa un gurú que hubo en la Ford en los coches porque es una cosa que todas las mañanas igual debiéramos de repasar. Ojalá os ocurra a cada uno de vosotros. En África todos los días una gacela se despierta al salir el sol y sabe que tiene que correr más rápido que el león más veloz. Dos, todos los días un león se despierta y sabe que tiene que correr más rápido que la gacela más lenta. Tres, no importa si somos una gacela o un león lo mejor es que cuando salga el sol estemos corriendo. Esto es el secreto de la competitividad. La moraleja de esta historieta es elemental. Cada uno tiene que ser mejor que los demás en alguna actividad que encierre valor añadido. Por ejemplo, esas que requieren gran capital intelectual. Hoy los trabajos que generan riqueza estable están ligados al talento. Y ya me queda un párrafo. No estamos en una época de cambios en un cambio de época. Nos ha tocado vivir ahí. Lo que está claro es que nada está claro. Todo se mueve y cada vez más rápido. Cada uno de nosotros es una pequeña tabla de surf inmersa en un mar agitado e impredecible. Hoy hace falta talento para reinventarse y admitir que nuestra mentalidad no se puede aferrar al pasado. Ahora más que nunca resulta suicida dirigir nuestras vidas desde la referencia de mirar al retrovisor. Ya el futuro no va a ser una continuación del pasado sino que encierra un cambio de paradigma. Lo más enriquecedor de la situación es que la solución va a depender de los ciudadanos más activos que arrastrarán a los demás. Concluyo animándoos a ser más protagonistas de vuestras vidas. La genuina felicidad nos sale gratis. Es el fruto a un esfuerzo generoso por hacer mejor la sociedad que nos acoge. Muchísimas gracias. La primera vez que conocí Students for Liberty me estaba comprando un smoothie en la Universidad de San Diego y escuché la voz de un cascarrabias un señor mayor quejándose porque no le gustaba el café que le habían servido. Me giré y era Ron Paul el congresista por Texas que estaba presentándose con una candidatura de eminente discurso liberal libertario como se quiera a las primarias del partido republicano. Yo estaba allí con cierta idea de quién era ya y evidentemente no era una época de hacerse selfies sino de hablar con él y la verdad es que es la primera vez que supe de Students for Liberty él estaba en el campus de la universidad para dar una conferencia que se llenó de gente y que fue un tremendo éxito y la verdad esa es la primera vez que supe de Students for Liberty año 2008. La segunda vez que me crucé con esta organización organizamos una magnífica conferencia en la Universidad Carlos III de Madrid no sé si hay aquí algún estudiante de la Carlos III el único y pequeño problema que tuvimos entonces es que nos censuraron y no se pudo dar porque me imagino que gente tan peligrosa como yo o como Juan Ramón Rayo o como María Blanco no podíamos ser escuchados por aquellas almas cándidas entonces pues la verdad es que me alegra ver que con lo bueno que tenía esta organización en Estados Unidos y con lo malo que os habréis encontrado muchos de vosotros en vuestras universidades esos centros en muchos casos de adoctrinamiento y no de conocimiento es una maravilla y es refrescante como ha dicho Julio y como comentábamos hoy por la mañana con algunos de vosotros pues que el sábado con este día tan asqueroso que hace estéis todos aquí con ganas de escucharnos a todos los que vamos a pasar por aquí a lo largo del día enhorabuena y felicidades por todo el trabajo que hacéis día a día en vuestras universidades quiero lanzar ya mi discursito voy a hablar en concreto de competencia fiscal y hablar de competencia fiscal es especialmente importante en un infierno fiscal como es España hace 50 años 50 años solamente vuestros padres ya habían nacido las administraciones públicas consumían alrededor del 15% del PIB ese era el tamaño del Estado eso era el peso que tenían las administraciones públicas sobre el sector privado en 1975 feliz llegada de la democracia nos encontramos con que realmente el peso del Estado tampoco había crecido significativamente estaba en el entorno del 15-20% en concreto en el 18% hoy el gasto público en España ha llegado a superar el 45% del PIB ronda el 40% está por encima de hecho del 40% del PIB en la actualidad y raro es el político que no nos habla de armonizarnos con el resto de Europa y por supuesto armonizarnos que eso no lo dicen tan claramente lo que significa es añadir en torno a unos 100.000 millones de euros de gasto público para llevarnos a esa cifra mágica del 50% del PIB que como todo el mundo sabe una vez se alcanza los niños de repente son todos súper dotados ninguna empresa quiebra el paro se reduce al 0% y llegar al 50% al fin y al cabo es la panacea esa voracidad fiscal con la que nos encontramos es gradualista pero es transversal una palabra que está muy de moda en el discurso político en España abraza la idea de la armonización y la de confiscar hasta el 40-50% de la riqueza nacional todos los años prácticamente todos los partidos de izquierda a derecha salvo contadas excepciones de algunos partidos o de algunas personas pero evidentemente los socialistas de todos los partidos han convertido la voracidad fiscal en el pilar sobre el que descansa esa socialdemocracia socialdemocracia en la que vivimos una clase política que además dicho sea de paso en general apenas tiene experiencia en el sector privado y que obviamente cada vez que habla de imponer un nuevo impuesto una nueva carga una nueva regulación no tienen ni la más remota idea de lo que le están haciendo a los creadores de riqueza que son los empresarios y son los trabajadores no son los burócratas y no son los políticos pero bueno si revisáis el currículum de nuestros dulces estranguladores de nuestros políticos pues os vais a encontrar mucho funcionario y muy poquito empresario y evidentemente hay un objetivo con todo esto es legitimar con más y más gasto la idea de un Estado leviatán cada vez más grande y más controlador y los contribuyentes en España hay que decirlo los que pagan impuestos que son menos que en otros países tenemos una base fiscal menos amplia y por eso recaudamos menos pero los que pagan impuestos es difícil exprimirlos más de lo que ya están el civismo publica el día de la liberación fiscal de cada 100 euros que gana un trabajador apenas 60 terminan efectivamente en su bolsillo y a eso hay que sumarle una fiscalidad indirecta que no para de subir y una amplia gama de rejonazos fiscales que destacan por su tremenda creatividad siempre hay maneras de colocarnos un impuesto por ejemplo el impuesto de patrimonio que era temporal llevamos aguantándolo pues ya más de tres décadas otro ejemplo el recargo de solidaridad temporal que íbamos a tener durante un año o dos años y que se ha seguido manteniendo durante mucho tiempo más y esto en la reciente crisis ¿a qué equivale todo esto? pues como dice el día de la liberación fiscal a trabajar desde el 1 de enero hasta redondeando el 30 de junio cada año la mitad del año entregado del esfuerzo de un sueldo medio no hablamos de los ricos hablamos de un sueldo medio entregado a Hacienda y hay más evidentemente a lo largo de toda la vida ese contribuyente paga y hace ese esfuerzo año sí y año también y esto lo que resulta y se ha publicado este año en nuestro informe es en que un contribuyente paga alrededor de 600.000 euros a lo largo de toda su vida adulta en concepto de impuestos evidentemente un saqueo sin justificación alguna ¿a qué equivale esto? pues a entregarle a Hacienda el equivalente a casi 30 años de nuestra vida íntegra ya no estoy hablando de trabajar del 1 al 30 de junio no sino que durante 27 años desde el 1 al 31 de diciembre desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre estamos trabajando para pagar impuestos y evidentemente estamos partiendo de que no nos hemos comprado un coche porque si nos compramos un coche pagaremos más impuestos estamos partiendo de que no bebemos alcohol o no fumamos tabaco porque si bebemos alcohol o fumamos tabaco también vamos a pagar más impuestos también estamos partiendo de que no tenemos ningún tipo de ahorro de acción que no estamos liquidando ningún tipo de posición financiera porque si lo hacemos también pagaremos más impuestos también estamos partiendo de que no tenemos no compramos no vendemos ninguna casa porque si lo hacemos también pagaremos más impuestos También estamos partiendo de que no vamos a usar el telesilla de una estación de esquí, porque si lo usamos, en Aragón también pagaremos más impuestos. O de que no vamos a ir al supermercado a pedir una bolsa, porque también en muchas autonomías hasta nos van a comprar impuestos por la bolsa de la compra. A lo largo de esta crisis, los mismos políticos que llevan más de 300 días sin ponerse de acuerdo para formar un gobierno, lo cual no necesariamente malo, todo se ha dicho, si se han puesto de acuerdo para subirnos los objetivos de déficit, es decir, endeudarnos más, y si se han puesto de acuerdo, todos ellos, a lo largo de los últimos ocho años, para subirnos todos, los partidos con representación se han puesto de acuerdo para subirnos el IRPF, PSOE, PP, el IVA, PSOE, PP, sociedades, PSOE, PP, cotizaciones, PSOE, PP, IBI, PSOE, PP, especiales, PSOE, PP. Ese es el gran consenso en el que nos estamos moviendo en el plano fiscal. No hay ni una sola figura tributaria en España que hoy sea más baja que en el año 2008. Al contrario, todas las figuras tributarias que hay hoy en vigor en España, o son las mismas que eran en el año 2008 después de algunas rebajas que se han hecho después, o son superiores a lo que nos encontrábamos antes de la crisis más grave que ha tenido la economía española desde la guerra civil, si nos atenemos a la caída del PIB. Bien, tenemos que tenerlo claro. Los vampiros tributarios de todos los partidos siempre quieren más y no se van a dar por vencidos hasta convertir a España en, lo que decíamos, un infierno fiscal mucho peor de lo que ya somos. Ahí está Tomás Piketty pidiendo que el IRPF llegue al 75% o ahí está Paul Krugman pidiendo que llegue al 90%. Por eso, a veces hay que jalear incluso a los que no son de los nuestros. Incluso a Juan Carlos Monedero yo le voy a aplaudir eso que me gustaría repetir aquí hoy. Montoro, no te tengo miedo. Por todo lo anterior, es fundamental ponerle freno al Leviatán y defender el título de esta intervención mía, la competencia fiscal, como un fenómeno central para protegeros a vosotros, que hoy sois estudiantes y estáis pagando impuestos, de hecho hemos calculado este año el día de la liberación fiscal de los jóvenes, pero que a lo largo de vuestra vida adulta vais a dedicar casi 30 años íntegros de vuestros ingresos a pagar impuestos a Hacienda para cumplir con las leyes fiscales actuales. Es decir, estoy suponiendo que a lo largo de los 30 años no se sube ningún impuesto. Y por eso hay que defenderos a vosotros, futuros contribuyentes, y contribuyentes ya de facto de muchos tributos, porque hay que proteger al contribuyente de ese insaciable apetito que tienen nuestros políticos y reguladores. En clave autonómica, Julio es Navarro, el concierto vasco y Navarro, ha demostrado su éxito a la hora de promover la responsabilidad fiscal de estas dos regiones que, a lo largo de los últimos 30 años, han tenido una constante, han tenido mucha menos deuda, han tenido impuestos más bajos y han tenido un marco de gasto bastante menos antiliberal que el del resto de las regiones. En la medida en la que se descentraliza el gasto, pero también la recaudación, los incentivos cambian, y cambian para bien. Si la redistribución no funciona entre las personas, no sé qué diablos nos hace pensar que va a funcionar entre los territorios y, peor aún, entre los políticos que gobiernan los territorios. Las comunidades que más fondos han recibido, históricamente, están a la cola en libertad económica y a la cola en desarrollo, precisamente porque su intervencionismo, que tiene nefastas consecuencias para la prosperidad, se paga en gran medida con la riqueza que generan los contribuyentes de las otras autonomías. Entonces, no es un problema entre personas, es un problema político de intentar transferir de un territorio a otro y de una manera total y absolutamente asimétrica. Los contribuyentes lo saben, no somos tontos, y por eso vemos que las comunidades que han dado históricamente más incentivos fiscales son las que captan un mayor número de trabajadores llegados de otros territorios. El saldo migratorio interautonómico de trabajadores, es decir, descontando las entradas y las salidas, demuestra, por ejemplo, que en plena crisis Madrid, que es la que más ha bajado los impuestos, ha captado 38.000 ocupados. O Baleares, que es una de las que más impuestos bajos tenía, me he cortado en 2015, atrajo a 15.000 trabajadores. Y País Vasco y Navarra, que en el caso de Navarra tenía impuestos más bajos, ahora me temo que ya no tanto, en el caso de Navarra, pero en el caso de Navarra también atrajo del orden de los 6.500 trabajadores en plena crisis. Es decir, los contribuyentes lo saben, votan con los pies y se van a donde saben que hay no solo menos impuestos, sino como consecuencia de esos menores impuestos y de un marco más liberal también hay más empleo y más oportunidades. Mucha gente de estas será de izquierdas, pero no es tonta. Pero la competencia fiscal se nota especialmente en los segmentos de rentas más altas. Si nos fijamos, por ejemplo, en los trabajadores que cobran más de 3.000 euros y nos fijamos en los peores momentos de la crisis, los años 2010 y 2012, vemos, por ejemplo, que cuando Cataluña comete el tremendo error de llevar el IRPF al 56%, expulsa 29.000 rentas de este nivel de ingresos, lo cual es obviamente una decisión que acaba costándole dinero a la hacienda catalana, que en vez de recaudar más con ese 56%, ha terminado en su conjunto recaudando menos. Mala política fiscal. En Madrid, sin embargo, por ejemplo, ha ocurrido lo contrario. Los impuestos han sido más bajos y el nivel de recaudación no solo no se desplomó, sino que se mantuvo. Es decir, al final, los propios políticos que creen que estrangulando más al contribuyente van a sacar más dinero, pues resulta que acaban recaudando menos. El problema es que el sistema de financiación autonómica no permite que estas dinámicas tengan consecuencias significativas en las políticas públicas de las regiones. Hasta hace una década, cuando Cataluña, por ejemplo, tenía un marco económico, regulatorio y fiscal mucho más atractivo, era tremendamente penalizado la financiación autonómica. Y en la actualidad, cuando lo está haciendo peor y está subiendo impuestos, ahora se le rescata con el Fondo de Liquidez Autonómica. No, lo que necesitamos es que la financiación autonómica esté mucho más relacionada con la aportación de cada comunidad. Un concierto fiscal, parecido al que tiene en País Vasco Navarra, es el que merece Cataluña, merece Madrid y merece cualquier otra autonomía, porque no tenemos que estar subvencionando el intervencionismo de otros y el que quiera socialismo, amigos, que se lo pague. Algo parecido ocurre en el caso de la competencia fiscal a nivel internacional. Es de especial relevancia el caso de los famosos exiliados tributarios. Y para que no os sintáis más solos cada vez que tengáis ganas de iros de España, porque os llega la declaración del IRPF o os encontráis de repente con que habíais calculado el precio sin el IVA o veis de repente un día las cotizaciones sociales y os enteráis que no sois mileuristas, que sois dos mileuristas, pero alguien se lo lleva de por medio, os quiero daros algunos ejemplos de renombre de gente famosa que ha actuado y ha ejercido su derecho de votar con los pies y se ha movido de un país a otro. En Alemania, por ejemplo, un caso muy célebre es el del tenista Boris Becker, que se fue a vivir a Mónaco, o el de los hermanos Michael y Ralf Schumacher, pilotos de Fórmula 1, que hicieron algo parecido. De Francia, no sé si os suena a Charles Aznavour, pero es uno de los cantantes más importantes de Francia, pensad en Julio Iglesias francés. La familia fundadora de Carrefour, que eso seguro que lo conocéis, y también Gerard Depardieu, que ha preferido irse a Rusia a pagar un flat tax del 13% antes que seguir sujeto a las horribles leyes fiscales de un país donde el presidente, que quiso llevar el IRPF al 75%, va a acabar su mandato con una popularidad cercana al 10%. Del Reino Unido, Pre-Thatcher, se exiliaron fiscalmente los Beatles, los Rolling Stones, David Bowie, Pink Floyd, Rod Stewart, Tom Jones, Freddie Mercury, Sting, Sean Connery, Roger Moore, Michael Caine, también son liberales. De Italia se marchó Luciano Pavarotti, al que seguro que conocéis también, ya murió, y de Suecia se marcharon, por ejemplo, los fundadores de Volvo o de Ikea. Hasta en Estados Unidos hay miles de personas, miles de personas, que están renunciando a su pasaporte. Seguro que habéis visto la película de Facebook y que conocéis la historia de Mark Zuckerberg con Eduardo Saverin, el chico de origen brasileño que es el confundador de la empresa, ¿no? También está de por medio un liberal como Peter Thiel. Pero Eduardo Saverin renunció a su pasaporte estadounidense para irse a vivir a Singapur. Es evidente que no se fue por el clima. Y bueno, en Estados Unidos está muy de moda hablar de las inversiones tributarias. Y el concepto de inversión tributaria significa que las empresas se fusionan con una compañía del extranjero para poder cambiar su sede al extranjero y escapar del impuesto de sociedades de Estados Unidos. ¿Cuál es el impuesto de sociedades de Estados Unidos? Pues llega al 39% en algunos estados y en los que no llega al 39% la tasa mínima es del 35% a nivel nacional. Pero además, en el sistema fiscal estadounidense, los beneficios obtenidos en el extranjero, si se quieren repatriar, deben pasar por una tasa que es equivalente al impuesto que te cobran en el país donde has obtenido tus beneficios y la tasa de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si yo obtengo unos beneficios como empresa en Irlanda, por ejemplo, y allí pago, se supone, en torno al 12%. Algunos ya habéis visto que pagan menos, ¿no? Pero si pago en torno al 12% en Irlanda y decido traerme el dinero de vuelta a Estados Unidos, no puedo traerme los beneficios que he obtenido en el extranjero, como sí ocurre en todos los países de la OCDE, en todos. No. Tengo que pagar la diferencia entre el 35% o 39% que tenga mi estado menos el 12%. Es decir, me meto una carga adicional de otro veintitantos por ciento. Entonces, ¿a alguien le sorprende que haya tanto dinero en las Bermudas y en las Islas Caimán de empresas que tendrían que pagar un 25% adicional redondeando para poder repartear su dinero a Estados Unidos? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplaudir que existan ese tipo de jurisdicciones, esos paraísos fiscales, para que, evidentemente, las compañías puedan seguir invirtiendo y puedan seguir capitalizándose, aunque tenga que ser a base de emitir deuda en su país de origen y respaldarla con el dinero que tienen en la caja fuerte del paraíso fiscal. Irlanda, por ejemplo, es un caso digno de mención porque Irlanda ha progresado mucho a base de ser un modelo de impuestos bajos. Yo he publicado en un artículo esta semana en el que podéis comprobar que el PIB per cápita de Venezuela y el de Irlanda apenas tenían, y el de Noruega también, apenas tenían diferencias hace 40 o 50 años. En el caso de Irlanda no tienen ni siquiera recursos petroleros y en el caso de Noruega obviamente sí que los tiene, pero, pues bueno, ya sabéis que a pesar de que eso ha generado mucho desarrollo, mucho empleo y mucho bienestar, Irlanda ha pasado de ser un país en la periferia europea a ser un país mucho más desarrollado, ya sabéis que en Bruselas están más preocupados del doble irlandés con sándwich o holandés, mientras viven, por cierto, los euroburócratas en su propio paraíso fiscal, porque lo que no sé si sabéis es que quienes trabajan las instituciones europeas pagan un tipo de en torno al 20% con el tipo de salario que el resto de los europeos ve sujeto a una imposición de él, en torno al 50%. Bien, entonces, una hoja de ruta para terminar. España puede y debe adaptarse a la competencia fiscal y para hablar a corto y medio plazo, por un lado lo que tenemos que hacer es ser el sistema fiscal más atractivo de la OCDE. La única manera de ganar a los demás es ponernos a jugar el partido y meter goles. Entonces, para el IRPF un flat tax del 15% para empezar y luego ya podremos ir bajando. En el impuesto a sociedades eliminemos su cobro respecto al beneficio. Ya lo está haciendo Estonia, que está en la Unión Europea, por lo tanto, no hay duda sobre la legalidad de esto, según Bruselas. Cobremos solamente el impuesto a sociedades en el reparto de dividendos y luego ya lo iremos quitando por completo. Para el resto de gravámenes apostemos por simplificar el IVA, que es desde luego una máquina recaudatoria. Capitalicemos las cotizaciones, porque las pensiones van a quebrar y no tiene sentido que estemos pagando el 30% del salario a un sistema quebrado. Y eliminemos los más de 100 tributos autonómicos, que aparte de introducir figuras ridículas, como esa que decía del impuesto al telesilla que hay en Aragón, y recordarlo cuando vayas a esquiar, además es que ni recaudan, recaudan menos del 2% del gasto autonómico. Es una tontería, hay que quitarlos. Y por ayuntamientos lo que más me preocupa es el IBI, porque España es un país con muchos propietarios de vivienda. Los políticos no les gusta esto, les gusta que nos ocupe la vivienda y les gusta que nos suban los impuestos a la vivienda y que nos quite la vivienda. A mí me gusta la vivienda, me gusta la propiedad y me parece estupendo que España sea un país de propietarios. Y luego, por otro lado, nuestro modelo de financiación autonómico. Hay que cambiarlo. Tenemos que tomar el ejemplo del concierto vasco y navarro y hay que cambiarlo. Tenemos que ir a la descentralización del gasto y de los ingresos. Y si no hacemos eso, no hemos aprendido nada. Y para terminar, una última reflexión. Detrás de la persecución a los paraísos fiscales y detrás del acoso tributario a las multinacionales, hay una ideología. Es una ideología de control, es una ideología de sometimiento. Y lo que busca es acabar con nuestras libertades y llevarnos por un camino de servidumbre. Por eso, los liberales debemos mantenernos firmes, repetir lo que dijo Monedero cuando le dijo alto y claro a Montoro, que no le tenía miedo, y decir lo siguiente. Basta de saqueo, basta de expolio, ha llegado la hora de sacar las sucias manos del burócrata de nuestros bolsillos y defender con uñas y dientes nuestro legítimo derecho a retener los frutos de nuestro trabajo. Muchas gracias. Buenos días, queridos amigos. Me alegra estar en un sitio donde están reunidos los estudiantes de la libertad, porque me incluyo en ello. No estamos aquí, no estoy hablando como profesor a unos estudiantes, sino que todos tenemos que estudiar las condiciones para que la libertad sea más amplia y nosotros podamos dirigir nuestra vida. Y el cómo estudiar para que la libertad sea más amplia es de lo que voy a hablar hoy y del esfuerzo que ello implica. La libertad personal está en peligro y la democracia también, hoy día en el mundo occidental y hoy día en España. Y los que estamos aquí tenemos la obligación y la posibilidad de luchar porque se salve esa idea de democracia liberal por las que tantos hemos intentado hacer durante nuestra vida y que esa democracia liberal no se hunda gracias precisamente a los esfuerzos de nosotros que estudiamos las condiciones para que esa libertad y esa democracia se mantenga. Es curioso que parezca a veces que democracia y libertad personal están encontradas porque las decisiones políticas nos limitan en lo que queremos hacer, los impuestos cargan sobre lo que ganamos, nos obligan en los colegios y en las universidades a estudiar cosas que quizá no nos parezcan bien. Esa oposición entre el voto y la libertad o la decisión personal es una oposición artificial porque el principio de ambas es el mismo que es queremos ser soberanos dentro de nuestras vidas personales para decidir cuáles son nuestras libertades y nuestras obligaciones y también queremos poder ser soberanos en defensa de la libertad cuando nos unimos todos para conseguir objetivos comunes. Esa lógica interna de la libertad personal y de la libertad política está encontrada. Hay una contradicción especialmente cuando hablamos del movimiento populista en el que parece que a través de la política pueden gobernar nuestras vidas y por eso los que estamos aquí estudiantes de la libertad tenemos que prestar mucha atención a cuáles son las críticas que nos dirigen y también cuáles son las respuestas que podamos dar a los problemas que surgen cada día. Para ser defensores de la libertad no basta con principios generales esos principios generales son muy consoladores pero no nos llevan a convencer a nadie tenemos que entrar en el detalle tenemos que saber cuáles son los problemas cuáles son las posibles soluciones y hacerlo como estudiantes que somos. El sistema de la libertad está basado está basado en el capitalismo y nada es tan agradable para los intelectuales de hoy que el criticar y atacar el capitalismo como un sistema que es no sólo ineficaz sino también inmoral y por eso aquellos de nosotros que defendemos la libertad no la defendemos por así decirlo sólo en nuestra vida personal en cuanto a nuestros gustos en cuanto a lo que podamos hacer durante nuestro tiempo libre no tenemos que ser capaces de entender que sin un sistema liberal capitalista de mercado sin eso la libertad muere y por eso la defensa del capitalismo para aquellos que estamos aquí no para los que se llaman liberales y luego no tienen más intervención la defensa del capitalismo es un elemento esencial y tenemos que estudiar y saber qué significa ese sistema económico porque sobre él se construye luego las libertades de cada uno de nosotros en el trabajo en la vida en la familia en la diversión en el estudio las críticas al capitalismo son abundantísimas y parecen casi que nos están ganando la mano es la moda hoy día es decir que el sistema de mercado es muy defectuoso que es un campo en el que no hay más que egoísmo y que por lo tanto para que funcione este sistema que después de todo parece que nos ha dado mucha riqueza hay que controlarlo vigilarlo e intervenir en él esta idea esencial que es como estudiantes de derecho como estudiantes de económicas como estudiantes de ade tenemos que defender ese sistema de producción libre y como estudiantes de derecho que supongo que aquí habrá también tendremos que defender la división de poderes el mantenimiento de los derechos de propiedad y defender también la intervención de los tribunales para parar los pies a los políticos que van demasiado lejos y luego si aquí hay también estudiantes técnicos que sean futuros ingenieros futuros matemáticos también en este campo hay que estudiar con cuidado cómo se hace la obra bien hecha porque la mejor defensa de la libertad personal es demostrar que uno trabaja bien y trabaja bien y puede conseguir los fines que persigue vayamos a lo que es el capitalismo ya visto que me quedan cinco minutos y no voy a ser como alguno otro que ha hablado de más pero hablaba depresísima le cabía más una cosa un eslogan es en el sistema nuestro de libertad económica los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres esto es falso en lo más importante en la parte que se refiere a los pobres las naciones unidas tienen un plan de mejora de la sociedad y uno de sus fines era a partir del año 2000 era reducir hacia el 2015 la población de lo que ellos definen como pobres a la mitad la definen esa población la definen como pobre los que gastan un dólar veinticinco centamos al día que es una cantidad mínima pero que por debajo de ella verdaderamente la vida es insoportable la población de la la población del mundo ha aumentado de 1990 a 2015 de manera muy notable aunque en la velocidad de crecimiento de la población está cayendo sin embargo en el año 1990 teníamos mil novecientos noventa y seis millones de personas en la tierra en el 2015 son cinco mil trescientos millones de personas en la tierra y en el año 2005 son somos siete mil cuatrocientos millones el aumento de la población debería haber implicado un aumento de la pobreza porque son los pobres los que para tener una familia en la que el futuro sostenga los mayores son los que más hijos tienen además se les mueren más porque están en situaciones sanitarias peores a pesar de este aumento de la población el número de pobres desde el año 90 hasta el año 2015 se ha reducido en dos mil cuatrocientos cuarenta millones de personas y lo que era un cuarenta y siete por ciento de la población los que ganan los que gastaban un dólar con veinticinco centavos al día ha pasado a ser el catorce del cuarenta y siete al catorce no es verdad que los pobres sean cada vez más pobres y ese tipo de mirada detallada a los datos son los que nos defienden de quienes calumnian el sistema de la libertad personal y el sistema de la libertad económica por eso debemos cuando nos enfrentamos con estas críticas debemos entrar al detalle sólo con cifras podemos convencer no con con ideas generales que nos confortan porque somos nosotros que estamos aquí y queremos en ellas sino ir a quienes no crean y decir ustedes dicen que aumentan los pobres aumentaron naturalmente en la china de mao o en la unión soviética de stalin pero los pobres en el capitalismo en la globalización con el comercio internacional disminuyen de tal forma que definida como lo hace la onu han bajado el número de pobres de ser el catorce por ciento de la población mundial a ser el cuarenta de ser el cuarenta y siete por ciento de la población mundial a ser el catorce este es el tipo de reflexiones que tenemos que hacer y podría entrar en gran detalle de todas las críticas que se reciben sobre el clima sobre la desigualdad la desigualdad tiene especial interés puesto que se ha citado aquí a piquetí que asegura que la desigualdad sobre todo de riqueza está aumentando en el mundo la razón por la que muchos los países se resisten al libre comercio la razón por la que muchos atacan la globalización es porque la globalización está mejorando la situación de los pobres porque los pobres nos venden sus productos compiten con nosotros y hacen que nuestra vida sea más difícil porque tenemos que producir más y mejor para poder defendernos de esa competencia de gente que antes no hacía más que morirse de hambre quienes atacan la globalización y luego dicen que hay que ayudar a los países subdesarrollados están siendo hipócritas porque no quieren que sean menos pobres no quieren que copita con nosotros entonces en la la globalización es una palanca para la mejora de los que peor están y contra esa la razón por la que estamos aquí nosotros es la de intentar defender estas ideas somos una minoría los que defendemos las ideas de libertad personal responsabilidad personal un estado más pequeño una economía más libre más comercio internacional más competencia somos una minoría pero esa minoría es la sal de la tierra los pocos somos con nuestras ideas y nuestros estudios los que podemos vencer en favor de la libertad aquí nosotros los que estamos aquí hoy tenemos una tarea inmensa y a esa tarea os convido es la tarea de hablar con seriedad y detalle de los beneficios de la libertad para las personas para los países y los de beneficios de la democracia también para los países voy a dar un ejemplo las instituciones internacionales de ayuda al desarrollo son muy generosas y se habla de que hay que dar el 7% del PIB a los países subdesarrollados pero tienen historia una historia a veces cargada de abusos del cual voy a dar el único ejemplo un ejemplo principal y es de la política de reducción del crecimiento de la población en la India Indira Gandhi cuando era primera ministra de la India pudo hacer pasar un estado de emergencia y aprovechó ese estado de emergencia para obedecer las indicaciones de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional como la ONU y otras instituciones la Asociación Sueca de Ayuda a los Países Subdesarrollados para establecer un plan de control de la natalidad y ese plan incluía la esterilización obligatoria de hombres y mujeres y así se hizo en el año 66-67 hubo ese tipo de esterilización a la fuerza los llevaban hombres y mujeres para esterilizar y solo se dejó ese método de control de la natalidad cuando volvió la democracia, cuando desapareció el estado de emergencia, cuando las personas, el pueblo pudo hablar porque al final el pueblo no somos tontos, cuando tenemos otras cosas que hacer que ocuparnos de política y de economía tenemos que llevar nuestra familia, nuestro trabajo, educar a nuestros hijos, eso es lo que nos ocupa ver fútbol, divertirnos, eso es lo que nos ocupa sin embargo, cuando las cosas van mal, votamos para que se eche al gobierno como está ocurriendo en América Hispana, en Iberoamérica los votantes están echando a los gobiernos que han fracasado, en realidad el voto es al final nuestra última esperanza y para que el voto vaya por buen camino es nuestra la tarea de dar argumentos, de estudiar, de convencer y de enseñar ejemplos para que la gente no vaya por el camino equivocado y por eso me siento verdaderamente muy honrado de haber hablado hoy porque no hablo desde una tarima, desde arriba, sino que hablo dentro de lo que todos somos estudiantes estudiantes para la libertad, estudiantes para saber por dónde hay que ir, la libertad no está escrita pero podemos escribir nosotros alguna de sus condiciones. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Muchísimas gracias. Tenemos un último minuto para alguna pregunta rápida así que si alguien quiere formular alguna cuestión, yo le paso el micro. ¿Nadie? ¿Ningún valiente? Venga, pues una pregunta. Buenos días. Quería preguntarle a los tres ponentes qué futuro creen que va a tener de recaudación el impuesto sobre los cajeros aquí en Madrid. Es un impuesto ideológico y su impacto recaudatorio es nulo. Es simplemente que la abuela estaba aburrida y no tenía otra cosa que hacer ese día. La recaudación es el 0,0001% del gasto. Es igual que el impuesto de tracción, el numerito, el de los coches. Está recaudando ya 20 millones de euros más a fecha de agosto. Todo el objetivo para todo el año y también lo ha subido. Es decir, esto es ideología, ganas de molestar al contribuyente. Se repercutirá un poquito en alguna comisión a nivel local pero en realidad el impacto recaudatorio es nulo. Es simplemente un... En fin, tú sabes lo que es. Una de las cosas que tenemos que estudiar los estudiantes es que el impuesto no se puede observar en la tarifa que declara el gobierno, sino que hay que mirar otra cosa. ¿Cómo se traslada? ¿Quién lo paga? Y un impuesto muy notable, mucho más grave que este de los cajeros es la contribución a la seguridad social. De cada uno de los que nosotros estamos trabajando tenemos que pagar a la seguridad social una cantidad. Nos dicen que la empresa paga, los trabajadores pagan el 7% y que la empresa paga el resto. Cuando hay paro en la economía, los empresarios pueden trasladar el impuesto a los trabajadores porque es tal del ansia de trabajar que uno está dispuesto a tener un salario más bajo y se traslada el impuesto. Pues de la misma manera el de los cajeros. No me cabe la menor duda que los bancos nos lo trasladarán. Y por eso hay que ver, siempre que hay un impuesto, ¿quién lo paga? Para luego decirle a la gente, vayan y han hecho ustedes un pan con unas tortas. Muy breve, muy breve. Es curioso porque enseguida esos políticos nos van a decir bueno, es que España dentro de Europa tiene una presión fiscal menor que la media. Presión fiscal, ya sabéis que es los impuestos que se pagan partido por el PIB. O sea, es una medida, gasto público por PIB sería otra medida. Pero no, no. Lo que importa no es la presión fiscal. Lo que importa es el esfuerzo fiscal. ¿Cuánto supone en nuestra nómina los impuestos, incluido el gran impuesto mayor que es el de la seguridad social que paga la empresa por el trabajador? Aunque no aparece en la nómina. Que no paga, que lo pagan los otros. O sea, que el esfuerzo fiscal, eso que supone en nuestra nómina, eso es lo que hay que decir. Porque nos lo van a decir. Tenemos menos presión fiscal. Oiga, si el Estado tiene mucha administración, allá ellos, pero ¿a mí cuánto me supone? Venga, alguna pregunta más. Venga, que sois libres. No, no, digo, un momento. Que tenemos menos presión fiscal, pues qué bien. Estamos muy justos de tiempo. Yo no sé si dará tiempo una pregunta más. Bueno, venga, una pregunta más. Tercera fila, tienes uno. Una pregunta más. Muy rápida, muy brevemente. He visto en las tres intervenciones que reconocen que debe existir un Estado mínimo, pero que reconocen que debe existir, por tanto, un mínimo de impuestos deben existir. Si hablamos de reducir impuestos, ¿cuáles de los impuestos actuales consideran menos dañinos y, por tanto, hacer ese pequeño impuesto que quede remanente? Gracias. Muy brevemente, por favor. Personalmente, creo que el IVA es el… Si tuviera que dejar un solo impuesto, dejaría el IVA. Solamente el IVA. A ver, ahí hay una persona muy interesada que va a hacer la última pregunta. La últimísima pregunta, por favor. ¿Quién manda aquí, eh? Gracias. Muy interesante todo lo que han dicho los ponentes. Yo solamente quería, como no vamos a estar de acuerdo en todo, respecto a lo que ha dicho David, que lo que había que… Es tener un concierto vasco para todas las comunidades. A mí me parece que, precisamente, eso es uno de los problemas que está generando que Cataluña también quiera lo mismo. Yo creo que habría que hacer, precisamente, lo contrario, que ellos pagaran como el resto de las comunidades autónomas. Creo que te referías a mí. Me has llamado, David. El concierto… Bueno, sí, a ver, es una posición legítima. Al fin y al cabo, seguro que hay 100.000… Hoy hay mesas mucho más polémicas que esta, en la que seguro que habrá debates más encendidos. Yo creo que, en la medida en la que el gasto está descentralizado, pero también la recaudación, generas el incentivo adecuado para que la Administración tenga que… Pueda ser una Administración grande, puede ser una Administración pequeña, pero el contribuyente tiene que asumir el coste de tener esas políticas liberales, socialistas, aguadas… Entonces, de esa manera se introducen incentivos que se han demostrado correctos. País Vasco y Navarra, si hubieran sido un experimento negativo y, sin embargo, Andalucía y Extremadura, por ejemplo, son las que más han recibido, habrían sido lo que ahora son, en términos de riqueza y desarrollo, País Vasco y Navarra, entonces tendría sentido decir lo contrario. Oye, dele a los catalanes muchas subvenciones como la han dado Andalucía y Extremadura. Pero podemos comparar, tenemos datos para comparar y yo creo que la evidencia es que las que más, entre comillas, subvencionadas están, les ha ido mucho peor que las que tienen que cobrar lo que gastan, porque son más responsables y eso tiende a generar un marco más atractivo. Yo conozco bien el sistema vasco y el Navarro y he de decirle varias cosas. En primer lugar, el problema del País Vasco es que el cupo no lo está pagando, lleva ya cuatro o cinco años sin pagarlo, eso de entrada. Segunda cosa, que yo creo que es importante, que el sistema este de que cada región recaude parte de los tributos, los que sean de desarrollo autonómico y haya unos impuestos generales para aquello que sea del país, la sanidad, lo que sea, eso yo creo que es una buena idea, porque si uno quiere caprichos, Cataluña o el que sea, o el País Vasco o Navarra, que se los pague y que lo básico sea del impuesto nacional, probablemente desde el IVA. Pero yo lo que creo es que satanizar las comunidades afodadas, afodales, o el País Vasco o Navarra, cuidado, hay cosas que allí se han hecho mal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Navarra la tenemos un cuatripartito. Manda Bildu, gente que no ha condenado a la violencia de ETA. Esa gentuza se está utilizando la autonomía fiscal para hacer que Navarra sea ahora el infierno fiscal de Europa. Y lo conozco bien, porque escribo todos los meses un par de artículos en el Día de Navarra. O sea, que yo lo que creo es que habría que ver que el que quiere caprichos se los pague, que quieres embajadas en no sé cuántos sitios, Cataluña, te las pagas, y que lo básico vaya de los impuestos que sean comunes. Pero que la libertad de contribuir y, digamos, de legislar en cada comunidad bien, el que esté hasta el moño, perdonar la expresión, de un sitio se acabará yendo a otro y se llevará a la empresa, se llevará a la renta, se llevará a todos los impuestos. ¡Viva la libertad! Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Y un último apunte. Para la siguiente ponencia es imprescindible o recomendable que tengáis la acreditación. Ya las han preparado fuera o están preparándolas, así que los que os hayáis registrado pero todavía no las tengáis, por favor pedidlas ahí en la mesa, ¿vale? Pues nada, muchas gracias.